Primer día del gerenciamiento anunciado por el loco y el cuerdo hace más de un año y medio. Hoy los hinchas, socios y fanáticos de Independiente, con orgullo y con amor pusimos plata a un tercero para que pague las deudas que generaron los vaciadores de... Me envicié con el botón de la computadora, 4.000, 4.000, 4.000, y Mercado Pago me chupaba, me chupaba Mercado Galperín. ¿Cuánto donaste? 4.000, 4.000 y Mercado... ¿Viste? Quería ver si le ganaba a Galperín. Y le ponía, le ponía, hice como un montón. No, no voy a decir porque no queda bien, pero hice un montón. Hice un montón y aparte dicen, tenés que poner, por los que no pueden poner, entonces metí con el dedito, me aparecía Galperín, 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 que vive en Uruguay Galperín. O sea, para tributar menos, la guita... No entiendo por qué Galperín, porque Mercado Pago... Claro, Mercado Pago, Galperín, Sociomacri... Pero debe haber otra alternativa para poder donar. Que en todo el día... Escuche bien, eh, señor de todos los clubes, porque te puede pasar en tu club. Es fuerte verte en pata. Que en todo el día no haya aparecido un solo dirigente independiente del oficialismo, de la oposición, de hace 100 años, del futuro, de otro planeta, es la vergüenza más grande de la historia de nuestro club. Uno. Segundo, los que están ahora, este chico, los deslegítimó. Empezó la conferencia de prensa y dijo, yo no quiero acá... O sea, sentado... Pero estaba Marconi. Sentado... No, no, Marconi fue como empleado de Puma a darle la... Sí, no, no, no te rías, porque son verdades. O sea, las verdades causan o rechazo o risa. Cuando deberían causar... Pero qué, vos decís que le regaló la camiseta porque... Marconi, dedicás a las redes, viví de las redes. Trabajás para Puma. No te dio la cabeza para decir, le pongo 20 millones. El número, ¿entendés? 20 y abajo millones. Salvemos al rojo. No, le da la camiseta de Bochini a un influencer. O sea, es un pibe... Por eso lo cagaron a palo los mismos compañeros de la comisión directiva. Porque es un pibe que cuando se mete, arruina todo lo que hace. Afuera del club los Marconi. Pero de eso vamos después. Ni a un dirigente. Y el pibe los legitimó. Empezó la conferencia y dijo, yo acá no quiero ningún dirigente. O sea, en la casa de independiente. O sea, el tipo entró a la casa de independiente muy... Maratea, hoy estoy con vos, se va a hacer todo a favor tuyo. Porque hay que darle 24 horas de tiempo a la gente para que... Entró a la casa de independiente y dijo, acá ningún dirigente. O sea, lo deslegitimó, fuera. Vaya, hoy tienen que renunciar todos. O sea, te invito a mi casa. Te atiende un amigo. Dice, no, no. Venía a comer acá, pero acá Duca no entra. Primicia de este canal, Flavio Azaro, se llevaba el 3.5. Fue el 5%. Hoy lo dijo. ¿La viste la conferencia de prensa? No fue el 3.5. Primicia de este canal. Cuando todos no decían nada, pim, 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 pim. Estoy de acuerdo con que cobre porque está haciendo un trabajo. Como agente fiduciario, él cobra un 5% para gastos. Estoy a favor tuyo, menetea de nuevo. Pero te llevabas un porcentaje. El 5% de 20 millones de dólares son un millón de dólares. Te digo nada más. Otra pregunta para tirar. Y estoy orgulloso de los que pusimos y de los que no pudieron poner porque no tienen pero ponen con el corazón. Orgulloso puse la plata. Porque Independiente lo dijo Rudecindo, Javier Massa y todos hace un año y medio los que se presentaban a la elección. ¿Pero por qué pusiste plata si pensás que la plata...? Porque tengo que evitar la quiebra de Independiente o la desaparición. A toda costa. A mí lo único que me hace un poco de ruido es que se lo presente a todo esto en Independiente y que los dirigentes no salgan a decir no, no, pero paren un poco. O sea, yo, Ceoane, yo, Ritondo, yo... Nombrame lo que estaban antes porque no conozco mucho a los dirigentes de Independiente. Damiani. Yo, Damiani. Lema. Yo, Lema. Yo estuve en la gestión de Moyano. Pero yo no soy lo que está diciendo Maratea. O sea, prestarle la... El club. Sí, la sala de conferencia de prensa. Tu club. A alguien que está diciendo... Como no creen en los dirigentes, yo voy a hacer una colecta. Sí. Porque fue ese el mensaje. Absoluto. Me parece que es bastante triste. Distinto de si Maratea hacía la colecta por fuera y después Independiente acepta la plata juntada, pero que adentro de tu club se esté hablando de como la política de los clubes es un fracaso y que la deuda contraída por ellos y que dan a entender... Porque Maratea hoy lo dijo, que se la robaron la plata. Lo dijo Maratea. Dijo Maratea. Sí. La visión del chorro es que yo me la voy a afanar. Y yo no soy... No, la visión del chorro. No, ahí está hablando de la visión que podría ser, por ejemplo, de nosotros. No, no, no. Pero nosotros no lo manejamos, no tenemos ahí la... No, no, pero él no lo dijo por los dirigentes. Lo dijo por los que lo criticaban a él. Igual yo vi la conferencia, vi después una nota que hizo con ESPN, vi después una nota que hizo con Tays Sports. Tays Sports, debe haber dado otras notas y vos por ahí viste una que yo no vi. No, no, no. Yo vi la que dijo que deslegitima a toda la comisión directiva diciéndole yo vengo a la casa de ustedes pero acá no se sienta nadie conmigo. Y además la plata que está poniendo la gente independiente, o sea nosotros, la manejo solo yo. Y voy a cobrar el 5% por agente fiduciario y voy a determinar a dónde va la plata de acuerdo a la lista que me pasó el club. Eso lo dijo. No necesito ni verlo dos veces ni nada porque yo no tengo memoria pero tengo memoria actual. O sea, recién hiciste un. Ahora dentro de una hora me olvido que hiciste un. Pero ahora me acuerdo que hiciste un. Entonces, hoy este chico le hizo un favor así de grande a la gente independiente. Y yo se los voy a explicar con la universidad junto a Flavio, la universidad del fútbol que es el loco y el cuerdo. Hoy la comisión directiva independiente en su conjunto tiene que renunciar porque los socios y los hinchas no pudimos llevar plata a nuestro club y se la tuvimos que dar a un agente fiduciario. ¿Me está siguiendo? ¿Me está siguiendo usted? O sea, yo todos los meses tengo débito automático de la cuota del mes de independiente, de la plata que ponemos en independiente. Hoy no entró a independiente. Hoy entró a un fondo fiduciario que ya lo tenía planeado Doman. ¿Se acuerdan que Doman hablaba? Vamos a hacer un fideicomiso. Esto estaba todo planeado porque ahora hay dirigentes como la familia Marconi que se quieren meter, están operando con los medios para decir mirá que yo estoy. Y el pibe dijo, Marconi me hizo un chiste una vez. Pero esto ya lo venía diciendo todas las agrupaciones políticas que la única manera de salvar al club era juntar plata. Que aparezca la plata. Pero ¿qué hicieron para ganar las elecciones? Dijeron, no junten plata. La plata la vamos a traer nosotros, los que ganemos. La primera gran mentira de Doman y Marconi que eran los exponentes publicitarios de esta gran estafa. Yo creo que a independiente desde la era comparada hasta hoy lo vaciaron. El día que quieras te lo argumento y te traigo los papeles. Y creo que los responsables son esas personas. Comparada, cantero, la gestión Moyano, los herederos de Moyano. Doman. Y estos cinco meses en donde armaron un equipo que va último. Pero vos muchas veces hablaste de que vos agarraste un independiente fundido. Sí, pero eso fue en el año 90 y... ¿Eso no lo contás como parte del vaciamiento lo que hizo Héctor Rondona? No, y te voy a explicar por qué. No. Porque el vaciamiento que empezó Independiente genera deuda en el año 92 con Sández se encargó, don Julio Humberto Rondona, de darle 5 millones de dólares independientes para que se limpie, para que el apellido del hermano no quede dentro de una situación que a él lo afectaba. Porque el apellido Rondona, y lo sabemos todos, no le tengo que explicar a nadie, porque a los más chicos que no lo conocieron, para él era sagrado. Decirle lo que quieras, pero no te metas con el apellido Rondona. Cuando yo llego, lo único que había en Independiente era cerrado los bancos, porque ya se había pagado todo, pero los bancos no nos daban crédito, cesación de pago con los empleados, porque se habían gastado esos 5 millones en limpiar para atrás. ¿Qué es lo que se va a hacer ahora? Puedo meter una pregunta en mí. Sí, todo lo que quieras. Entonces, Rondona lo salvó a Independiente dándole 5 millones de dólares. No, le dio un crédito. Independiente lo pagó. O sea, pero hoy no te da un crédito, porque si no esta gente, en vez de ir a hacer una colecta, pedís un crédito. Pero ¿quién le va a dar un crédito a generaciones de dirigentes que no pagan, que dejan jugadores libres, que tienen un pasivo impresionante? Cuando llego a Independiente, Independiente tenía un pasivo enorme, tenía que devolver la deuda, y cuando me fui a Independiente, para no hacerte toda la película, después de haberlo encontrado casi en la B, sin plata, sin activos, mi equipo era un equipo que salió último, todos chicos de la tercera, como ahora, me fui saliendo campeón primero, después el equipo decayó porque no teníamos plata, y con un activo de 31 millones de pesos, de dólares, perdón. Eso lo has contado. Contra una deuda de 9 millones de dólares. El día que yo me fui, hicimos un balance abierto, pusimos todo, dijimos, nos vamos a ir y vamos a mostrar todo, nos vamos a dejar un muerto abajo del coso para que lo encuentre mañana. La deuda de Independiente fue de 9 millones de dólares y dejé un activo, porque así funcionan los clubes. Los clubes viven y sobreviven, y esto es para los chicos, de la venta de jugadores. Si River no vendiera jugadores, si Racing no vendiera jugadores, si Boca no vendiera jugadores, los clubes estarían fundidos. Es un elemento que tienen los clubes para solventar todos los gastos del club y el costo operativo que da déficit. Los clubes dan déficit. Lo cubren vendiendo jugadores. Yo dejé 31 millones de dólares que comparada, hizo en pesos, dólares, con el Kun Agüero y con Ustari, a quien le firmé contrato. Entonces, me fui dejando un activo que daba superávit a la institución y dejé en la caja fuerte, esto para los boludos que dicen hay que volver 30 años atrás. No, si no conocen la historia independiente, hagan silencio. Y si no, aprendanla. Y dejen la caja fuerte, 2 millones y medio de dólares, contantes y sonantes, con lo que comparada a los 30 días de que llegó, compró a Sergio Manuel en 1.350.000 dólares a Brasil, un jugador que jugó 5 partidos independientes y Otarmán en 850.000 dólares con la rodilla rota y se gastó los 2 millones y medio de dólares. Al tiempo, vendió a los jugadores que le dejé con el contrato firmado cuando se iban por la Patria Libertad, como se fue Messi, el Kun Agüero y Ustari en 40 millones de dólares. Y ahí se le ocurrió tirar abajo la doble visera y hacer un estadio. Ahí empezó la declive de Independiente. Punto. Que diga lo contrario, que traiga los papeles y cotejamos. Entonces, se me rompe las pelotas soberanamente cuando dicen los periodistas ensobrados, vamos a... Esto viene de hace 40 años atrás. No, no viene de hace 40 años atrás. El Independiente del 2004 estaba convocado, no tenía que pagar nada, la deuda independiente era la AFIP y era la AFA, los derechos de televisión. O sea, cuestiones que manejaba Grondona y que los mantenía Independiente tranquilo con eso. 31 millones de dólares la venta de Agüero y Coso. Después lo que se hizo es esto que estamos viviendo hoy. No inventen más nada. Esto que estamos viviendo hoy es lo que se anunció acá. Gerenciamiento y privatización. Hoy los hinches independientes con honor y orgullo y dolor y pasión y amor le dimos plata a un tipo que no tiene nada que ver con Independiente. Nada que ver. Ni siquiera la pudimos meter en el club. Confiando y rezándole a Dios que este chico vaya y pague los desastres que hicieron esta gente para que queden impunes porque el juicio que dijeron que hace 20 días le hacían a Cosa no existe más. Por eso lo echaron a Doman. Ojalá Doman algún día hable y diga la verdad que lo echaron porque le hizo un juicio a Moyano y como los que están en el club son de Moyano le pegaron una patada en el orto. Entonces esto se hace para limpiar las deudas. Me parece bárbaro. Deudas que no están verificadas. Deudas que no están verificadas. O sea, este chico va a decidir a quién le paga. Qué representante cobra, qué jugador cobra, qué dirigente cobra, qué empresario cobra, qué amigo de los dirigentes cobran. Perfecto. Es un gerenciamiento. Es un fideicomiso. Él se declaró hoy como un agente fiduciario que cobra el 5%. En 20 palos, un palo verde. Me parece bárbaro porque el tipo trabaja. Fijo el 5, el 4. No lo tenía muy claro. Me parece bárbaro porque el pibe trabaja de eso. Ahora bien. Ahora bien. Vamos los hinches independientes. Los que pusieron y los que no pusieron. ¿A dejar que se vayan impunes todos los dirigentes que vaciaron el club? Esa es la pregunta que me hago. O hay una asamblea extraordinaria. Hay tiempo para hacerlo porque hay un presidente Grindetti que no tiene nada que ver. Te doy la derecha. Grindetti no tiene nada que ver con la deuda independiente. Grindetti está en otra cuestión. Tiene que ver con la actualidad. Tiene que ver con esta. Exacto. Con otra gestión. Tiene que ver con esto de que le están haciendo creer al hincha. Ahora van a venir jugadores. ¿Por qué no los trajo en enero los jugadores? Para no ir último ahora. Porque querían gerenciar primero. Yo soy policía de Independiente. Cuando a Independiente lo desvalijan. Hoy estaba sentado en un canal de televisión el Rolfi Montenegro y la deuda que tiene Maratea en la lista figuran todos los jugadores que trajo el Rolfi Montenegro como manager. Que son estafas a Independiente. Porque el Chucky Ferreira 350 mil dólares que no jugó ni más de dos minutos es una estafa. Cuando vos sos dirigente te traen un jugador yo te digo ¿Quién me traes? A Chucky Ferreira. ¿Cuánto sale? Cero. Listo. ¿Qué firme? ¿Cuánto sale? 50 mil dólares. ¿Qué firme? ¿Cuánto sale? 350 mil dólares. No, pibe. Andá que se ponga en condiciones al predio y que juegue gratis. Si me traen a Jacinto Casares que se va de la guerra porque la FIFA le pide que le consigan un club para jugar viene libre y al mes la dirigencia firma 1.300.000 dólares con la cometa del representante y lo tiene Maratea y ahí está la lista. Adentro me están estafando. Entonces si yo me rompí el culo para no estafar Independiente me llamaron estafador toda la vida y ahora veo que alagremente 100 dirigentes se van a ir después de vaciar al club diciendo que son grandes dirigentes porque juntaron 20 palos de la gente a la cual no nos van a devolver nada porque es para pagar deuda es para pagar deuda no me van a devolver nada de la plata que puse y no quiero que me devuelvan y pondría más pondría más pero sepan la verdad nos estuvieron estafando durante 15 años con la mentira fue Ducatenseiler fue el otro fue aquel no en el 2004 Independiente estaba liberado de deudas porque Independiente se cuando se dice cuando se hace se convocó por un pedido de grondona grondona no me dejó hacerla a mí la convocatoria porque no quería que yo tenga el mérito de poner a Independiente en cero entonces se la dejó hacerla comparada entiendan de política entiendan del club en la escuela Independiente pongan una materia que se llama Historia Independiente y yo voy a darla gratis y si alguien tiene algo para contradecirme lo charlamos pero hace dos años que hablo de Independiente y no hay uno que me haya contradicho y hoy no hay un dirigente ni de la oposición ni del oficialismo que diga por qué no había gente Independiente en la conferencia de prensa donde un pibe fue a buscar la plata de Independiente para salvar Independiente entonces están todos locos hermano y acá los tenés todos acá no está Ducatenseiler nada hay de Ducatenseiler acá nada pero si hay de las tres gestiones que les nombré elijan el jugador que quiera y lo vemos ¿esta es toda la deuda? no estos son 20 millones ¿toda la deuda que van a pagar con la plata que supuestamente se va a juntar? ¿con la que? entonces si en el año 2013 no le pagaste Patito Rodríguez el padre de Patito Rodríguez de 10 millones de pesos ¿saben cuándo jugó Patito Rodríguez el Independiente? cuando dirigía Gabriel Bracenas o antes entonces no es de esta gestión es de hace coso no, eso es de comparada claro y bueno entonces pará que te busco Hachén deuda salarial mientras el manager está en la televisión enseñándole a Riquelme cómo va a ser manager pero no lo habían pagado lo de Hachén y nadie sabe aparece en la deuda no es poco pero pará que hay uno que es más divertido hay uno que es más divertido al representante de Velasco o sea Independiente vende un jugador de 7 millones de dólares Independiente le debe al representante no la vi nunca muchachos no la vi no la vi en la historia del fútbol porque puede entrar una comisión de alguien que vos compraste claro pero de alguien que vos vendiste claro pero o sea me entendés que me están cargando mirá este Bation ¿de cuándo es Bation? ¿cuándo jugó Bation Independiente? acá es donde se da lo que Maratea yo no digo que desconfío de por ahí él no sabe de qué manera se puede lavar la plata es con una deuda que no existe se puede lavar la plata pagándole a un tipo que después la vuelve a cobrar o sea quiero ver que venga Bation y se lleve los 700 mil euros estamos hablando de 900 mil dólares muchachos hoy recién llegamos al primer millón de dólares con la colecta ¿saben quién se lleva el millón de dólares? este muchachito que aparte es una empresa Master Draft o sea puede venir Juan Pelota con un papel con un papel y decirme dale los 900 mil entonces yo digo verifiquen la deuda porque por ahí le estamos dando plata a un tipo que no hay que darle plata ¿eh? está todo armado para que le saquen plata a Independiente entonces te busco te busco por acá te busco por acá te busco por acá Chávez Aldo Civi 720 mil dólares ¿saben cuántos goles hizo Chávez en Independiente? cero porque jugó dos partidos y se fue a préstamo a Almirante Brown ¿están escuchando lo que les estoy diciendo? se fue a préstamo a Almirante Brown de Independiente de Derecho 720 mil dólares todo lo que pusimos hoy lo de Independiente para este tipo ¿ustedes creen que es verdad? pero ahí el presidente era Moyano ¿ustedes creen sí, claro ¿ustedes creen que alguna vez en su vida Chávez vio 720 mil dólares todos juntos? hablemos en serio bueno, hoy se los pusimos nosotros los inchi Independiente no los puso ni Sanatea ni la comisión directiva de esta ni la anterior ni la anterior lo pusimos los inchi Independiente y te busco y te reís escuchen esto él y Salde le damos 400 mil dólares al Pescara por un jugador hasta que llegó Independiente no sabía que existía uh, esto es muy fuerte escuchá elche por Marcos permó de Sociedad Anónima 167 mil dólares representante de Lizalde yo soy presidente de mi Independiente y me van a sacar 167 mil dólares un representante de un jugador que no jugó en la primera de nada porque viene del Pescara que es como decir hoy Barraca Central en la Argentina eso es vaciamiento pero no terminó Lizalde 200 mil dólares Bracena derechos de imagen de Lizalde me mostrás una propaganda de Lizalde comiendo una galletita eh Bagley para pagarle los independientes toda la plata que pusimos hoy es para Lizalde entonces por eso los dirigentes que están en el club no pueden estar más y se los dijo Manatea ¿cuál te pareció mucho? Marcones no, lo de Marcones me parece que vos la otra vez dijiste algo que era interesante Marcones es accionista del Elche y eso es grave tiene 32 años y tiene pulvalgia crónica vino Independiente y se va a llevar 2 millones y medio de dólares Marcones te amo me encanta que te beses el escudo como hacía yo cuando era chico te vas a llevar 2 millones y medio de dólares Independiente está último ¿sabes lo que hubiese sido yo como presidente? Marcones 500 mil dólares anticipo y después objetivo porque tan es pulvalgia por ahí no me jugás los partidos no 2 millones y medio de dólares mucho más de lo que juntamos hoy mucho más de lo que juntamos los 7 millones de hoy ¿ustedes qué quieren? que me quede callado que no hable porque los tuiteros haters o no sé qué dicen vos fuiste el peor vos empezaste todo yo no empecé nada aplaudo a Galperín de Mercado Pago que ya se metió y está recaudando la plata aplaudo a Ritondo que armó toda esta rosca política desde que suspendió las elecciones para llegar a este punto aplaudo al intendente de Lanús que como no va a ser gobernador de la provincia se va a quedar con Independiente los aplaudo a todos porque políticamente son unos genios y aplaudo a los macristas que hay en Independiente que eligen votar a esa gente porque están en su derecho lo que no aplaudo que toda esta gente se lleve los 20 millones de dólares que ponemos nosotros y se vayan a la casa contentos a comer fideos con puré Grindetti en esto no tiene nada que ver tiene que ver en las deudas de ahora que no aparecen acá en lo que tiene que ver es en que él dijo que llegaba a Independiente con una fórmula como para y tuvo que a los 4 o 5 meses acceder a que un pibe los ayuda a Junta Plata eso es responsable él lo único que me da tristeza es como un pelado forro hace dos años que viene anunciando todo esto mientras nadie habla la oposición de Independiente un club como Independiente Bracena vos te imaginás este chico entrando a Boca o a River a decir de acá se van los dirigentes hablan conmigo con Antonio Roma y con nadie más vos te imaginas se imaginan eso y es raro entonces no me siento un pelotudo digo muchachos quiero dejarle la mecha prendida a uno cuando me muera para que haya uno que diga che miren que nos están choreando igual ante la necesidad yo creo que Independiente está pasando un momento de necesidad todos los clubes actúan más o menos parecido todos los clubes se agarran de cualquier cosa y viste porque yo yo hoy hablaba con muchos amigos de Racing y me decían no esto es impresentable la realidad es que Independiente es impresentable yo porque soy independiente pero todos los clubes tuvimos cosas feas así que esto es según como vos tengas ganas de verlo si tenés ganas de verlo como un verdugo o si tenés ganas de verlo como un tipo que trate de ver las cosas más allá de las broncas a ver yo como hincha de Racing hoy te podría decir mirá que desastre te lo podría decir y también te podría decir y hay miles de esta en todos los clubes lo que pasa es que ahora estamos viviendo otra cosa nosotros en su momento teníamos que ir a jugar por una caldera y bueno y eso y eso que si es que tenés necesidad la necesidad tiene cara de reje hermano ante la necesidad hacemos cosas que no haríamos el tema es que Independiente me parece que hace 5 meses tuvo elecciones votaron esta dirigencia y ahora están como aceptando que de la única forma que tienen de salir es juntando plata con un influencer y no le exigen a estos dirigentes yo siento que no hay exigencia para con esta dirigencia eso verdaderamente lo siento y te voy a explicar porque te lo dije hace un ratito no te voy a explicar te voy a contar porque te lo dije hace un ratito porque hay un porcentaje muy grande de hincha independiente que hoy son del PRO el gerenciamiento ¿podés poner la lista de Maratea de la deuda? también fue interesante no digo que me llama la atención porque no me llama la atención nada como hoy todos hablando maravillas de lo de Maratea en los medios o sea no había nadie que diga che y los dirigentes que hoy están en el club y formaron parte de las otras gestiones ¿qué dicen al respecto? muy poco evidentemente Maratea le es funcional en el establishment yo también me pregunto si lo hubiera hecho con Moyano esto ¿lo hubiera hecho si Moyano era el presidente? ¿lo hubiera hecho si no no lo sé? es que eso es lo que tendría que haber obligado la gente independiente tengo mis dudas eso es lo que tendría que haber obligado también él te puede decir yo lo hago con quien quiero pero después que no diga que es apolítico porque tiene su preferencia y está perfecto a mí no me gusta la gente que te caretea todos tenemos nuestras preferencias no existe el apolítico mismo el que dice soy apolítico ya está ya está tomando una postura mirá este ejemplo Flavio y voy a hablarlo con vos te voy a preguntar eso es inédito nunca lo voy a entender vos tenés cable de algún sistema para mirar cable si vamos a poner muy bien vamos a poner esto para que lo entiendan todos los chicos y las chicas vamos a poner que vos pagás 6.500 pesos de cable ¿correcto? todos los meses te mirá mirás al pollo viniolo mirás al chancho pus mirás a todos los impresentables hoy los vi mirás a Ariel Rodríguez que es un tipo que me dan ganas de vomitar cuando lo veo diciéndole Rolfi 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 explicanos el fútbol y está acá el Rolfi Ariel Rodríguez está acá hoy dijo no miremos para atrás dijo Ariel Rodríguez porque lo tenía el Rolfi al lado esto es de Maratea para adelante no Ariel Rodríguez no es de porque la plata la no la ponemos la ponemos nosotros entonces de para atrás y para adelante bueno 6.500 dijimos pagar de cable lo ves a todos esto llega la factura 6.500 vas pagás al otro mes verrás si ves independiente te reís de nosotros nos cargas 6.500 al tercer mes te llega 1.450.000 pesos cable visión qué pasó acá pagás sí o no es la respuesta creo que no pagaría creo que lo daría de baja muy bien lo daría de baja muy bien independiente va y en una gestión que hace un dirigente independiente cuando traen a Lucas Romero en un millón no sé cuántos mil dólares le dicen nosotros te damos a Lucas Romero si en el paquete me metes a Gonzalo Verón que no lo podemos meter ni en excursionista o sea te damos el 9 que va a vencer la tabla de goleador internacional histórica independiente pero te llevas a Gonzalo Verón qué quiere decir es como que cable visión te dice bueno te vamos a tomar todo el pack en 6.500 pero si me compras las porno por 100 pesos te metemos las porno también sí decís vos cuando estabas soltero te hacía la paja a dos manos sí ponerme las porno por 100 pesos entonces independiente qué hace cuánto sería ahí ya 6.600 de a un millón y medio ya no pagaron pero por 6.600 me agrego el porno entonces me traen a Romero no Lucas Romero al otro al 9 Silvio Romero y me enchufan el clavo a mí una vez el padre de Cambiaso me dijo te doy a Cambiaso un año más de préstamos y me llevas al arquerito al pibe al hermano que también se llamaba Cambiaso claro si me llevas y le dije no no hago esas cosas qué sé yo no porque tengo arquero aparte si no tuviese arquero teníamos los Lucas Moliv y toda la banda esa de arquero que se malograron pero porque fallecieron sentido pésame para toda la familia no, no, no puedo hacer no me interesa que venga el pibe porque no me gusta yo quiero a Cambiaso no quiero al otro al Cambiaso el 5 no quiero aparte aparte no era de independiente había que renovar el préstamo no sé creo que igual lo firmamos y el pibe el arquero no vino porque se impuso la posición de los que defendíamos nuestra idea entonces viene este Gonzalo Verón ¿cuánto sale Gonzalo Verón a la mochila de Silvio Romero? 700 mil dólares bueno 700 mil dólares nos están choreando habrá un currito ahí decímolo así chabue pero tenemos a Silvio Romero que goleador viste una vez se mira con la silla tapado con un ojo y con el otro se lo tapa pasa el tiempo y le reclaman independiente 6 millones de dólares ¿por quién? por Verón o sea la cuenta Cablevisión vino con un pero además Verón no me dio ninguna prestación no es como vos que te di el cable la porno te pajeaste todo no me dio ninguna prestación Verón entró en 15 partidos tiempo total jugado 2 partidos y medio 6 millones de dólares Maratea te voy a explicar esto es lavado de guita porque hoy preguntaste que vos hablaban de lavado de guita que alguien te lo explique y no salió nada a explicarte no creo que a lo que se refería es a que nadie puede lavar guita poniendo plata sin tener un acuerdo con un dirigente o sea yo no puedo estar lavando guita creo que se refería yo no puedo ser parte de un lavadero de guita por eso yo hablo de las cuentas verificadas pero si hay un acuerdo entre un dirigente independiente y el manager de Lizalde y ya la justicia determinó porque de estos 6 millones se van a llevar 2 millones los abogados de no sé quién 1 millón y medio el abogado 2 millones marquelleses de la América 1 millón el dirigente que lo trajo con Silvio Romero y nos estafaron nos estafaron muchachos nos estafaron con el cable 6 millones de dólares y no vimos la porno o sea me gustaría que lo digan no es darle la plata y que él pague y se terminó poneme el nombre de alguno decimete dirigente es un hijo como decían de mí Ducatensele está loco Ducatensele es un hijo de puta Ducatensele es el ladrón Ducatensele es el cocainómano Ducatensele es esto y Ducatensele dejó superávit 30 millones de dólares hicieron una cancha nueva ¿quién se cree que hizo la cancha? que hicieron una cancha ¿con qué se cree que hicieron la Copa Libertad del Campeón el Estadio Libertad de América? ¿cómo creen que lo hicieron? lo hizo con la plata de Ustari y a Cunabuero que no es un mérito mío es un mérito de independiente porque independiente se cansó de sacar jugadores como dijo Bochini ayer a mí me hubiese gustado que en vez de tener que hacer esto lo dijo Bochini saquemos jugadores Bocha sacamos jugadores ¿pero sabés que hicieron estos mismos dirigentes? lo dejaron libre a Luquita Blanco lo dejaron libre a Busto lo dejaron libre a Soñora se los chorearon Bochita se los chorearon de independiente y cuando el jugador firma en un club vuelve el retorno tengo 50 años de fútbol vuelve el retorno gracias al dirigente por dejarlo libre ya lo tenemos en el MLS de Estados Unidos tomado 100.000 verde donde te los deposito y el pibe está ahí y hoy Soñora al lado de lo que tenemos sería Messi al lado de lo que tenemos Soñora es Messi nunca vení, vení no puedo sentado porque me rompo la columna vamos a pelearnos más seguido porque están todos atentos hoy, viste aparte no traje la Bersa no me quiero pelear sin la Bersa viste que aquel ahora mira todo el tiempo claro hay que levantar un poquito ahora mirás ¿no? y saben que ahora mirá mirá como están todos atentos ahora hasta crocante saca las pizzas mirando para adelante ¿sabes qué? no los quiero aburrir más discutimos un ratito y ahora miran todos fijo, atento no huele una mosca no los quiero aburrir más pero pregúntense ¿por qué no hay un solo dirigente independiente ni oficialista ni opositor que hoy haya dado un minuto en alguna radio ¿saben por qué? porque al club se lo llevaron muchachos como dijimos acá el club se gerenció ¿saben por qué? no los quiero aburrir más